¿Quieren saber dónde estoy? Bueno, después se los cuento Listo, ¿Quieren saber cómo un viaje en tren? Ahora vamos a subir a la aventura Tucumán, Sevil Pozo, mirá lo que es acá, Sevil Pozo Acá venimos a tomar el tren y vamos a Retiro señores Entren, hagan clic en seguir, en suscribirse y cliquen en la campanita Es todo lo que voy a ver Me volví una máquina ¿Qué hace latir a este corazón? No, no sabes lo que voy a ver No, no sabes lo que voy a llevar La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está mi habitación Son cuchetas Ahí está mi cama Tengo una mesita ahí, tengo el mate, tengo todo Un libro Me traje la valija de la mochila Y acá miro para el otro lado Sería para atrás Buen día, buen día, mira lo que es el paisaje Vamos a salir, vamos a desayunar Y vamos a... Les voy a mostrar un poquito más de lo que es el tren Dormí espectacular acá en el camarote Pero bueno Un poco más de lo que es el tren Puedo ir a la cabeza Y ya cobre la roja Puedo ir a la barra Número 2 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 Número 2